Mascaradas, mascaradas, no, es lo mismo, sin qué, sin una cimarrona, por supuesto, y es que hoy vamos a conocer la historia de la cimarrona aquí en Costa Rica y cuáles son las canciones que más solicitan, vamos a ver la nota. Dele un beso a Germa, Monse. Para estar en este pequeño grupo se ocupa de una trompeta, un saxofón, trombón, bombo, redoblante y tuba. Se le llama cimarrona a un grupo de músicos que usan instrumentos de viento y percusión. Cuando suena, tiene la particularidad de poner contento al costarricense. Las cimarronas surgen a partir de antiguas bandas municipales o filarmónicas que existían en algunos pueblos del país. Fiestas patronales, para cumpleaños, para bautizos hemos tenido. Fiestas patria. Fiestas patria también. Te cuento una cosa, hasta el entierro nos hemos tocado. Que toque la cimarrona que suene la cimarrona que toque la cimarrona. Con los ritmos de moda, algunas han cambiado un poquito. Sí, hay un poquito de moda ahora. Ahora nos piden hasta la música que tal reggaetón. Mucha comparsa, más que todo para los 15 años. Es muy variable. Cuando vamos a una fiesta de señores, ya, entonces sí, boleritos, pasodobles. Entonces también los... ¿Qué se le da? Depende de la edad. Que vos ves en los colegios, en las escuelas, en todo lado hay una cimarrona. Y me acuerdo que hace muchos años, decir una cimarrona era muy difícil. Había que ir a buscar a gente en Acerví, en Escazú, en Desamparados. Se le llama cimarrona en relación al término cimarron. Hace alusión a algunos animales asilvestrados. O sea, cuando hacen ruido y pasan en manada. Por ejemplo, el ganado. Es el escándalo que hace la cimarrona a su paso. Actualmente se ven muchos jóvenes tocando. Por ejemplo, la cimarrona cimaloquera. Como anécdota, a nosotros nos contrataron hace unos años hasta para un divorcio. Sí, nos contrataron para un divorcio. Para nosotros fue así como algo extraño. Pero igual, fuimos a tocar porque era lo que ellos querían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!